hola a todos bienvenidos al portal del villegas para esta edición de día viernes que voy a iniciar con la lectura de dos mail hacía tiempo que no leía mail recibo todo todos los días los leo todos algunos los leo de inmediato otros los guardo en memoria esperando una ocasión que lo merezca otro lo respondo de forma privada no vienen a cuento publicarlo y de vez en cuando como digo alguno me parece que tiene que tiene alguna relación con algo de interés para todos como este de una persona que no voy a dar su nombre que nos da otra visión de la pandemia tal como se vive en una ciudad pequeña dice así quiero compartir con usted algunas impresiones y dudas respecto a varios temas desde luego acerca de la pandemia yo vivo en victoria novena región ciudad de 35 mil habitantes aproximadamente desde que se inició la pandemia hemos tenido 180 contagiados y 4 muertos en total todos los cuales tenían otras enfermedades hace aproximadamente dos meses que no se muere nadie con covid o del covid tampoco hemos visto un colapso de la red hospitalaria le comento esto porque al ser una ciudad pequeña es más fácil realizar los datos y también es más difícil que alguien los pueda manipular por eso cuando veo las noticias y todas esas cifras alarmantes no me cuadra con la realidad que vivimos acá tampoco veo esto de que haya gente con hambre y pasándolo pésimo es cierto que para muchas pymes y trabajadores independientes lo están pasando mal pero hay otro grupo de personas que están recibiendo los apoyos económicos económicos del gobierno cajas de alimentos de las municipalidades entre paréntesis en victoria han entregado 2.000 cajas vales para gas entrega de almuerzos para adultos mayores las cajas de alimentos del gobierno 1.500 aproximadamente en victoria también hay muchas donaciones de empresas y particulares hay dos personas que trataron de armar hollas comunes pero no les resultó porque prácticamente no iba nadie creo fue más por aprovechamiento de estas personas para que la gente les donara para esta supuesta olla común que una real necesidad de la población abro paréntesis yo ahora en mi propio barrio he visto también me han tocado el timbre personas que piden alimento aduciendo que es para una olla común uno no sabe uno no puede saber si es para una olla común si es para armar un cuento si es para ello si van a recibir esos alimentos los van a vender y como uno no sabe igual da pero en fin sigo con la lectura fue para aprovechamiento quizás de estas personas para que la gente les donara más que por una real necesidad de la población continúa la información que le comparto real ya que soy y aquí da un cargo en una en una entidad administrativa de la zona y por lo tanto tengo acceso a datos reales y luego me felicita por el programa etcétera 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 interesante naturalmente que esto es una historia vinculada a victoria a lo mejor en una ciudad otra ciudad de 35 mil habitantes el cuadro muy distinto pero quizás eso mismo es el cuadro de esta pandemia que tiene muchos cuadros distintos no hay una sola situación general y absoluta para para describirlo y por eso también entre otras cosas se hace difícil tener estrategias en un tema que ayer conversábamos con con nicol rodríguez y cuando no hay una un conocimiento acabado de cómo opera una enfermedad o cualquier fenómeno se han dado los manotazos y en algunos casos son los manotazos acertan por casualidad otras veces las cosas van para bien pero no por el manotazo sino que iban por su cuenta es muy difícil discriminar cuáles eran las medidas más adecuadas porque en tal parte de las cosas fueron como en victoria con sólo cuatro muertos y en otras partes más pero dicho sea de paso les voy a contar que uno de ustedes me envió un cuadro muy interesante en que se saca el porcentaje de muertos por cantidad total de habitantes de todos los países del mundo una lista por supuesto que parte con la armenia afganistán etcétera hasta la última que se yo sociedad del planeta y fíjense que prácticamente en todas ellas incluyendo chile la tasa de mortalidad no de muertos por contagiados sino que hay muertos en relación a la población es de diez milésimos es decir en chile por ejemplo dos de cada diez mil personas de la población han muerto es claro cuestión de ver cuánto es cuatro mil y tanto en 17 millones o 18 considerando también los inmigrantes bastante distinto a la situación que se vivió en la peste negra en el siglo 14 en que se murió el 33 por ciento en la población no 2002 diez milésimos tres diez milésimos más o menos esas son las cifras que se mueven después tengo otro mail de una persona que vive fuera de chile que dice yo tuve la suerte de crecer en un chile diferente y terminar mis estudios de ingeniería el 2005 de ahí la vida me ha presentado muchas oportunidades y ya llevo más de diez años viviendo con mi familia en australia sin duda le debo mucho a chile y a la fantástica educación que recibí me da mucha pena y rabia ver cómo se está echando todo por la borda y luego dice quiere comentar dos cosas una de una especie de servicio social yo ya lo investigué y estoy metido en un curso dice en coursera se escribe tal como lo digo coursera podrás encontrar cientos de cursos online gratuitos acaba de meterme en uno desde historia música negocio estrategia lo que quieras yo he hecho un par de cursos de música uno de improvisación en el jazz con el mismísimo gary barton es un famoso vibrafonista y otro de composición musical maravilloso así que un gran dato que nos da este amigo de australia cour cera cour cera luego dice segundo punto australia comenzó con el kobe un poco antes y un poco peor que en chile yo seguía ambos casos día a día increíblemente australia ha reducido el contagio prácticamente cero no sé esto sería el día que escribió este mail este amigo puede que hoy día hayan haya aparecido algún brote en alguna parte pero voy a seguir con el mail tal como está acá en new south wales por ejemplo no ha habido contagios entre la comunidad desde hace semanas en chile por otro lado bueno tú sabes por qué interesante por varios puntos acá australia desde el primer momento se organizó un trabajo de seguimiento de casos casi un seguimiento casi forénsico casi policial se contactaba a toda persona que había estado cerca del contagiado y se los ponía en cuarentena absoluta esto ha probado ser muy efectivo pero sólo se puede hacer con un bajo número de casos obviamente usted puede hacer esto con 10 con 100 200 personas no sé cuál es el límite no con 100.000 en mi opinión esto marcó una gran diferencia al comienzo de la crisis ahora el gobierno desarrolló una aplicación para el teléfono que facilita la trazabilidad de casos y te avisa si estuviste cerca de un contagiado otra diferencia es la gente a pesar de que acá nunca estuvimos en cuarentena la gente se lo ha tomado en serio y se respetó el social distancia en la distancia social hoy estamos llevando una vida prácticamente normal solo trabajando desde la casa pero ya está todo abriendo actualmente yo tengo un cargo ejecutivo en el gobierno de new south wales recordemos que australia es un gobierno federal en el lado de en la actividad del procurement o sea licitaciones compras que hace el estado o del estado de south wales new south wales es increíble el trabajo que se ha hecho actualmente tenemos el equivalente a 20 años de consumo normal en inventario de equipos y elementos para hacerle frente a un brote de la pandemia la estrategia inicial fue ganar tiempo para prepararse y ahora el centro de la acción es recuperar la actividad económica y hacerle frente a los contagios te cuento un poco más de mi experiencia entre el gobierno en otro mail todavía no lo he visto llega a dar gusto ver cómo funciona el gobierno acá yo vengo del mundo privado y nunca me imaginé trabajando en un gobierno pero ha sido una experiencia espectacular llega a dar gusto ver cómo se mueve todo un gobierno liberal o sea de centro derecha bueno liberal de centro derecha de centro izquierda australia ha pasado puede pasar por cambios de su gobierno en el color político pero estas cosas estos estados como el que nos cuenta este amigo cuyo nombre me voy a guardar son el resultado no de tal o cual gobierno que hay en un momento dado de tal o cual doctrina que está de moda sino que son el resultado acumulativo de una cultura social de una cultura institucional que se ha desarrollado a lo largo de décadas y que se ha fortalecido se ha afirmado se ha convertido ya en un modo de ser absolutamente sólido eso es a partir de que a partir otra vez volvemos a lo mismo culturas de la población modos de ser de la población la cultura anglosajona en la que predomina en australia que a su vez tiene un origen y un desarrollo propio que genera ciertas actitudes y posturas que a su vez se convierten en normas que a su vez se convierten en instituciones que a su vez preparan a nuevas generaciones de determinada manera con determinada formación que luego dan lugar a otras normas e instituciones y todo esto se traduce al final de todo este proceso en que como ve nuestro compatriota allá las cosas funcionan y da gusto verlas funcionar nosotros tenemos una historia distinta en latinoamérica y en chile en particular partimos de otro modo que australia nos poblamos con otra gente que australia se desarrollaron modos culturales derivados de modos de estructuras sociales distintos se desarrollaron costumbres se desarrollaron posturas valores posiciones diferentes el resultado es el que vemos en latinoamérica gobiernos estados frágiles a veces incluso fallidos normas que se las pasan por el popó la gente muchas veces una enorme abundancia no es que no hayan en australia pero todo es cuestión de grado verdad una enorme abundancia de frescos de deshonestos de miembros de la élite que nunca sufren ninguna sanción si meten las manos hasta el con los cajones privados o públicos y claro viene una emergencia y todas estas cosas emergen a la luz brutalmente y yo no digo que chile sea el peor país del mundo ni mucho menos ni siquiera el peor de latinoamérica creo que somos de los mejores de los menos despelotados pero estamos todavía dentro de ese territorio y eso se manifiesta en la disciplina de la gente que no se toma en serio las cosas que no se hace todo bien no se hace lo suficientemente bien hay aprovechadores recado de leer de una fiestoca que había en las condes pero a todo cachete casi de gana que a uno lo hubieran invitado bueno esas cosas probablemente también se dan en australia pero menos y todo es cuestión de grado en la vida de las personas y de las sociedades no es cuestión de ser totalmente disciplinado o totalmente indisciplinado pero los grados de más o de menos multiplicados por los grados de más y de menos del prójimo se produce el efecto de las multiplicaciones todo se eleva a la potencia superior y donde desde el punto de vista individual uno podría decir bueno no hay tanta diferencia entre el australiano común y corriente y el chileno común y corriente probablemente no hay mucha diferencia pero esa poca diferencia multiplicado por esa otra poca diferencia y por la otra diferencia al cubo a la cuarta potencia a la quinta genera cuadros muy distintos cualquiera que haya estudiado un mínimo de geometría tiene visualmente esa experiencia del enorme efecto que produce en los volúmenes de las cosas en las dimensiones de las cosas una pequeña diferencia lineal elevada y elevada y elevada al cuadrado al cubo a la cuarta potencia etc. genera entidades cualitativamente distintas ese es nuestro problema si no se trata de que seamos especialmente nefastos los chilenos o los latinoamericanos somos un poco menos disciplinados un poco menos serios con las leyes un poco menos más o menos menos pero eso multiplicado por otros genera costumbres genera actitudes genera conducta genera hábitos malos hábitos que se revelan se revelan en situaciones como la que estamos viviendo permítame pasar ahora a mi primer bloque que voy a partir con un buffet de abogados esta vez me refiero a GMS que se especializa en temas laborales laborales en todos sus aspectos que ustedes pueden ver me imagino a mi izquierda en el en la gráfica todos los distintos elementos derecho laboral de empresa derecho individual y colectivo trabajo auditorías laborales de empresa seguridad social un montón de temas GMS quienes son los de GMS dirá usted son Gajardo Morando Schwartz y Figueroa y es un buffet que no solo lo recomiendo yo sino que lo recomiendo una organización internacional que les dio una distinción que tal vez creo que aparece en la gráfica arriba a la derecha es un buffet reconocido por su eficiencia en este campo así que si usted por cualquier motivo tiene un pleito laboral y necesita la mejor asesoría esa se la va a prestar GMS y la mejor asesoría en seguros el mejor corredor de seguros quiere decir esto lo que a usted le conviene es Booker Booker es una corredora de seguros o sea ellos buscan dentro de las compañías de seguros que existen cuál es el que le conviene a usted por ejemplo seguros de salud para las pymes súper importante este tema hoy en día pymes de hasta 5 trabajadores menos que eso no pueden contar con los servicios de esta corredora para que les encuentre y ya tienen paquetes formados de hecho los mejores seguros de salud para el personal de la empresa eso es muy importante pero corredora de seguros Booker trata además con otros seguros con toda clase de seguros y con toda clase de empresas no solo pymes pueden ser grandes empresas medianas empresas pueden ser grandes organizaciones del estado como de hecho algunas de ellas están siendo atendidas por Booker y por todos lados es una estupenda asesoría por ejemplo la administración de seguros que usted ya tenga Booker no solamente le busca seguros sino que puede administrar lo que usted ya tiene y esto no es broma porque a menudo y a mí me ha pasado y a usted quizás le ha pasado uno alguna vez tuvo un seguro de alguna cosa y luego como era una cuestión de diaria necesidad uno no está todos los días consumiendo seguros no todos los días se incendia la casa no todos los días chocamos el auto pero cuando lo llegamos a necesitar a veces nos encontramos con que el seguro caducó no nos acordamos de pagarlo no lo pusimos en pago automático no nos acordamos de responder la carta que nos llegó o no nos llegó la carta para renovar el contrato bueno mejor entregar esa administración para estar realmente seguro de que el seguro funciona la booker y Notarios Press amigos amigas ya saben una manera súper eficiente segura y rápida de hacer los trámites notariales en vez de instalarse varias horas en una notaría usted se instala unos pocos minutos en su sillón en su escritorio en su casa y entre el sitio notariospress.cl define ahí en una en una en un diálogo se llaman estos espacios que se forman lo que usted necesita un permiso para esto una autorización para los demás allá lo que sea inmediatamente van a surgir otros diálogos que para que usted llene con los datos que ese papel requiere de usted llenado ese formulario virtual usted paga con las tarjetas de débito de crédito no sé ahí usted lo ve en la página y casi listo esa información va a ir a dar a la notaría que está más cercana a su casa o a la notaría que usted escogió de entre las sesenta y tantas que ya están en el sistema y allá se imprime y se firma y todo lo que usted tiene que hacer el día indicado la hora indicada ir a buscar el papel firmarlo ahí tiene que ir a firmarlo eso es inevitable pero en vez de estar horas usted está minutos en vez de estar esperando sentado en un banco madera que lo llamen desde el mostrador venga para que le tecleen usted sabe cómo es la cuestión usted llega ahí donde está mi papel aquí está ya se lo firma y se va eso hace unos pocos minutos lo mismo para transferencia de vehículos en vez de tener que ir al registro civil hay un sistema muy eficiente dentro de la página notarioexpress.cl que si acaso está en esa situación de transferencia de vehículos lo invito a que revise a propósito de las lluvias que hemos tenido a Dios gracias en estas últimas semanas diría no una semana diez días ha habido unas cuantas lluvias van a venir más espero todos esperamos eso una persona que alguna vez me escuchó aquí hablar de la sequía y todavía seguimos sequía no crean ustedes que un par de lluvias van a resolver esto ya vamos a hablar de eso pero en fin me dijo bueno usted no ha hablado nada de la lluvia y ha llovido bueno ahora les voy a hablar de la lluvia les voy a informar por qué ha llovido ustedes creen que llovió porque algún cura le hizo una manda o hizo una misa a San Isidro ustedes creen que una potencia amiga de Chile puso un barco frente a las costas de Chile con una máquina para producir lluvia no señor me lo deben a mí y le voy a explicar por qué porque aparte que salió un día a regar cuando estaba casi lloviendo ya y con eso de todas maneras llueve me acordé que yo conocía una invocación para la lluvia que hace muchos años aprendí de un norteamericano que era descendiente de los navajos un pueblo originario de Norteamérica y me lo enseñó y si usted quiere hacerlo también de vez en cuando no sé si podrá para que llueva es más o menos esto todo esto tiene que ser bailando con esta cuestión alrededor así de su pieza tiene que hacerlo bien o no resulta si no resulta porque usted lo hizo mal no porque no resulte el cántico navajo que me enseñaron tantos años atrás este norteamericano que era un guitarrista de jazz lamentablemente sufrió un un ataque y se murió y entramos ahora a otra materia no tan seria como lo del canto navajo que produce lluvia pero en fin y ustedes saben que el gobierno una autoridad de gobierno está produciendo una guía para determinar cuáles son los bienes esenciales que es posible entonces para empresas que los atienden totalmente o parcialmente eh producir o más bien dicho distribuir que es lo que producir porque eso significa convocar trabajadores para hacerlos y distribuir que significa mandar a las calles a trabajadores a mandaderos a que se yo como se llamen a distribuir lo que estamos muchos recibiendo todos los días a través de esto pero ¿qué es esto de esencial? me pregunto yo ¿quién es quién para definir lo que es esencial? pero fuera de eso que ya me resulta un poco un poco alarmante que me venga una autoridad del estado a definir lo que para mí es esencial ¿qué pasa con lo con las empresas y con los trabajadores que están ganándose la vida en esas empresas? y voy a partir con varias categorías en el barrio donde vivo hay personas que perdieron sus pegas e iniciaron actividades algunas increíblemente ingeniosas y que yo estoy consumiendo y con eso estas personas supongo se están consiguiendo están consiguiendo un ingreso yo no soy el único cliente seguro estas personas son admirables eran pongámosle no sé empleados de banco y ahora están en su casa produciendo una cuestión que la distribuye sé de un académico sé de un académico que perdió su trabajo las universidades cerró no sé qué pasó y está produciendo pan tiene un horno un poco más grande que lo normal y produce pan y lo distribuye y puedo contarles mil casos más y estas personas de repente alguien puede decir de que de que su pega no es esencial el del pan yo creo que se va a salvar no es cierto no creo que haya nadie que tenga las patas decir que el pan no es esencial pero resulta que uno de estas personas que yo conozco que me distribuyen lo que produce es un combinado digamos un copete muy rico que distribuyen el barrio y ¿quién dice que no es esencial? a mí me parece súper esencial contar todos los días tipo ocho después que hago este programa mandarme un tequilazo con un rico pico sour por ejemplo si está disponible o con alguna otra cosa y en todo caso estas personas están en vez de estar tirando molotov y clamando ayuda y lloriqueando y pataleando que quieren más regalos que quieren más bonos que quieren esto y lo demás se las arreglaron para hacer una actividad pero el día de mañana alguien puede decretar que no es esencial fíjense y estas personas se van a quedar sin pega y qué pasa con las grandes empresas ahora las multitiendas por ejemplo las multitiendas a las cuales uno entra en una página y pide cosas de repente uno encuentra que está sin zapatos de invierno alguien quiere comprarse un tablet nuevo porque el que tenía ya capotó otro de repente descubrió como pasamos ahora en la casa leyendo que el sillón que tienes como las pelotas se compra un sillón quien es quien para decir quien es esencial y otra vez además qué pasa con la gente que trabaja en estas empresas por ejemplo las multitiendas los que distribuyen los que en fin todo el aparataje que significa distribuir tal o cual objeto se van a quedar sin pega y ese es el remedio que se nos está ofreciendo seamos más razonables yo creo que hay que tomar todas las precauciones del mundo llegar con guantes entregar las cajas las cajas han sido desinfectadas y la persona que las recibe también tiene que hacerse cargo de su responsabilidad y a mí cuando me llega una caja de cualquier cosa antes de entrar a la casa yo en el antejardín le echo una chijetazo con cloro a lo mejor estoy exagerando pero no cuesta hacerlo y las personas vienen con mascarilla y qué sé yo vamos a quitarle su trabajo vamos a impedir que esas personas tengan una pega porque el gobierno quiere aparecer como más enérgico y más responsable para que no venga la oposición que anda todo el tiempo encudriñando a ver qué le echan cara no le echan cara de que está permitiendo que los empresarios se enriquezcan con la salud de los trabajadores sin trabajar lo cual demuestra lo poco que esas personas saben del trabajo porque no han trabajado en su puta vida esa es la verdad toda esa gente o casi toda esta gente que habla de los trabajadores ya voy a hablar de uno de ellos que los trabajadores aquí que los trabajadores allá no han trabajado nunca jamás han trabajado han vivido del pituto político si acaso han dado la apariencia de trabajar porque en alguna etapa de su vida han pasado por un pituto público yo no creo que hayan trabajado mucho los pitutos públicos no son para trabajar son para calentar una silla y recibir sueldo ni siquiera hay que molestarse ni a cobrar que hacen la transferencia no me parece no me parece que esto de estar poniendo más restricciones ahora a la producción a la distribución actividad económica que algo mantienen funcionando este país no me parece voy a decirlo más francamente me parece una huevada señora o señora a cargo de esta cuestión no acepten este argumento que ladran desde la izquierda de que aquí hay unos capitalistas monstruosos unos tipos malos que quieren hacer el mal entonces para joder a la gente la convocan para que se contagien y se mueran mañana o sea están haciendo el mal contra el trabajo están haciendo un perjuicio a la nación con mantener funcionando una empresa a pesar de todo son son enemigos de la patria porque están haciendo funcionar una empresa y como va a ser funcionado una empresa que convocara a los trabajadores entonces son enemigos los trabajadores porque les permiten trabajar porque les mantienen las pegas enemigos de los trabajadores todos los trabajadores deberían estar en su casa recibiendo un bono del gobierno y no sé de dónde van a salir las cosas que van a recibir con esos bonos porque yo insisto si nadie produce nada los billetes los bonos no significan nada es un papel nomás que solamente sirve para limpiarse el poto perdonen los términos tan científicos pero veo de parte del gobierno y de parte de la oposición y de parte de todos una tontería tras otra por lo menos esta me parece una tontería contraria a todo lo que se está haciendo en todo el mundo que es tratar de mantener la economía funcionando incluso reabriendo incluso corriendo el riesgo que en vez de haber dos diez milésimos de muertos haya tres diez milésimos de muertos qué horror permita mirar otro bloque comercial estimados amigos a propósito de de este tema de que uno recibe paquetes y cosas hay que tener cuidado bueno una posibilidad también es que usted de vez en cuando desinfecte su casa con ozono y eso lo hace la empresa ozonium espero que la consideren esencial también supongo que sí ozonium estimados amigos que tiene un sitio ozonium.cl tiene unos teléfonos que ustedes están viendo tienen modo de contactarse con ellos el ozono es un desinfectante natural el ozono 3 el ozono es una molécula del oxígeno que se produce en la alta atmósfera no sé si en la ionósfera la estratosfera por ahí y es muy destructivo de los virus destruye virus bacterias microbios quita pecas manchas y espinillas como decía la propaganda una crema hace millones de años no deja residuos tóxicos no hay ningún problema con los seres vivos con usted con sus animales y ocupa todos los espacios por lo tanto tampoco hay que preocuparse de si habrá echado o no desinfectante aquí o allá porque los gases como usted sabe se expanden y ocupan todo el volumen de aquí donde se encuentran así aquí ozonium.cl amigos desinfecte de vez en cuando su casa su auto su garage su oficina y si tiene una actividad pública un establecimiento donde circula gente con mayor razón voy ahora a controller una empresa que realmente deja su empresa funcionando al 100% donde en la sección administrativa toda empresa tiene dos partes básicamente la parte física donde se produce el servicio producto la máquina o que se yo y la parte que administra eso contabilidad personal auditoría gerencia de esto y lo demás allá y ahí suelen haber muchos problemas muchos problemas derivados de una mala estructura que quizás partió en los orígenes de la empresa en otros casos se ha deteriorado con el tiempo se ha producido tumores burocráticos mil cosas póngase en manos de controller va a examinar ese sector de su empresa va a encontrar las fallas los cuellos de botella la redundancia los errores y los va a sanar los va a sanar y su empresa va a funcionar mucho mejor controller tiene planes para toda clase de empresas pequeñas medianas y grandes ahí están los datos contáctese con ellos repito por enésima vez no cuesta ni un centavo contactarse e informarse que pueden hacer por usted controles una empresa fundada no por cualquiera contadores auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales y continúo con la O-Club estimadas amigas y amigos que es un detergente hecho en Chile desarrollado en Chile de muy buena calidad lava muy bien toda mi ropa lavada con la O-Club y que es biodegradable y sobre todo es hipoalergénico yo que tengo la piel para que les cuento cualquier cosa me produce molestia bueno con esto ningún problema los detergentes que no son hipoalergénicos quedan unas pocas moléculas en la tela en la ropa en el lino en el algodón y usted si tiene piel delicada le va a molestar y no sabe por qué y es por eso este es hipoalergénico no tiene ningún problema fuera de eso viene nuestra presentación de 10 litros que es súper súper cómoda porque le dura mucho tiempo y además usted no tiene que ir a buscarla en ninguna parte se lo traen a la casa la primera compra y las demás cuando se le acabe después de muchos meses ese tanque o muchas semanas depende de cuánta gente vive en su casa le van a traer un tanque lleno se van a llevar el vacío lo van a reciclar ese tanque nos va a dar a la basura nos va a dar al medio ambiente todos puros beneficios para usted para el medio ambiente para su ropa para su salud y ahora está acompañado este producto por suavizantes también producidos por Lavoclub de los cuales yo le particularmente les recomiendo porque lo he probado menta aloe suaviza la ropa y la deja con una exquisita fragancia o sea el paquete completo yo en varias ocasiones he tenido que referirme y no es porque yo sea majadero sino porque al revés los majaderos son estas personas son majaderos por default porque son los que se aparecen haciendo noticias son los que están en el congreso en el gobierno son los que hacen noticias que le voy a hacer yo y uno de ellos es Mario Desborde este caballero que se lió en una pelea en que trató de mentiroso a Kast porque Kast lo había tratado de que estaba haciendo el ojito a la izquierda no uso esa expresión pero alguna parecida y yo mismo he dicho en distintos programas que a mí me parece que Desborde se ha ido acercando más y más y no digo si es bueno o malo se ha ido acercando es un hecho una y otra vez a posturas de la izquierda yo no sé si por convicción doctrinaria a lo mejor se iluminó está descubriendo su corazón de izquierda Mario Desborde o tal vez tiene un cálculo retorcido maquiavélico de tanto abuenarse con la izquierda amansarla un poco o las dos cosas no sé bueno ahora está apoyando el proyecto de algunos parlamentarios de la oposición para para que la gente pueda sacar el 10% de lo que tengan acumulado en las AFP en estos tiempos tan difíciles desde la oposición vamos Chile Vamos incluyendo Evópolis incluso le dijeron que no es buena idea no es buena idea porque nunca ha sido buena idea afrontar situaciones o problemas que son de por sí transitorios por mucho que puedan durar pero son transitorios no vamos a tener eternamente la pandemia en Chile ni en ninguna parte con medidas que producen efectos permanentes como es sacar plata del fondo de pensiones eso 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 de sacar plata ahora es el típico ejemplo de pan para hoy hambre para mañana la misma gente quizás que reclama que los fondos de pensiones no les dan suficiente renta muchos de ellos sin haber revisado nunca la planilla a ver qué pasa con sus fondos de pensiones ahora piden sacar el 10% para resolver sus problemas y hay gente que hace eso y hay parlamentarios que tienen una ley un proyecto y de borde está con eso y le dijeron que no le dijo que no vamos Chile vamos no sé cómo irá a terminar esto en el congreso entonces el señor de borde retó a la gente especialmente un señor Larraín no me acuerdo del nombre completo perdóneme señor Larraín ya sabe usted si es que ve este programa que yo soy malo para los nombres de hecho para serle franco no me interesan los nombres le dijeron que a él y a los demás que viven en otro planeta que parece que viven en otro mundo que no tienen contacto con la gente que no saben en los las tragedias o los horrores que está viviendo la clase media y aquí es donde yo les quiero decir estimado amigo que me acordé de la frase de no me acuerdo quién otro nombre que se me ha olvidado un personaje del mundo filosófico literario un personaje más importante que yo desde luego que dijo que el nacionalismo era el último refugio de los canallas o sea esos que andan hablando mucho envolviéndose en la bandera mucho decía este caballero es el último refugio cuando ya todo se ha derrumbado cuando nos han pillado en todas nuestras mentiras en todas nuestras vajezas nos envolvemos la bandera bueno yo creo que podemos hacer un pequeño cambio en esta frase y decir que el estar mentando a cada momento como hacen algunos a los trabajadores aquí los trabajadores allá o la clase media que también sale a relucir bastante a menudo no porque la clase media no hay que olvidarse la clase media porque la clase media nadie piensa en ella que tenemos que lograr que la clase media también yo diría que el mentar a la clase media y a los trabajadores no es el último recurso sino que el primer recurso los demagogos el pueblo la clase media clase media el pueblo el pueblo la clase media estoy recordándolo del pueblo porque Adriana Muñoz del partido no sé si socialista del PPD viene siendo casi lo mismo a quien conocí en la universidad ella no sé acordar de mí yo me acuerdo muy bien de cómo era ella cómo era en ese entonces han pasado algunos años ahora lamentablemente para todos por supuesto a propósito del tema de los comités o las mesas que quiere armar o consejos que quiere armar el gobierno para ver si un proyecto de ley cumple con la constitucionalidad o no antes de que se pierda el tiempo discutiéndolo en la sala entonces logró sacar a Adriana de la alacena en el estante correspondiente que es el primero más a mano a los trabajadores no sé a título de qué pero salieron a relucir entonces ojo con esto de los trabajadores y la clase media en primer lugar porque yo creo que en términos generales el congreso los congresales los miembros de la clase política han trabajado muy repoco en general si uno agarra uno por uno y empieza a estudiar con el google usted puede hacer ese ejercicio es súper entretenido pongan google el nombre de cada una de estas personas y ve y siganle su trayectoria va a ver que en el caso de la gente de izquierda prácticamente todos todos han vivido de lo de lo de lo fiscal de lo estatal de lo político toda su vida o sea no han trabajado porque en fondo perdónenme pero los pitutos públicos y ser miembro de un directorio no sé dónde y después lo meten en este otro directorio hay algunos que son campeones de los directorios estoy pensando en Vidal por ejemplo han pasado por más directorios de los que puedo contar con los dedos en mis manos entonces no sé qué saben tanto de los trabajadores tienen una noción visual así como salía de un panfleto marxista y me imagino que para ellos dicen trabajador y se les viene inmediatamente a la mente la imagen el ícono de la época de la unión soviética de un obrero así siempre muy musculoso muy bien comido musculoso enarbolando una O y un martillo o se le vienen a la mente los campesinos de los murales de estos mexicanos estos muralistas mexicanos espantosos repletos de rabia con unos tipos unos gañanes también maceteados chicocos y todos chicos así medio eso es todo el contacto que tienen con la clase trabajadora los íconos los íconos de los panfletos marxistas y los muralistas mexicanos de la clase media que saben a lo mejor sus papás fueron de clase media estoy hablando de la izquierda casi todos tienen ese origen en cuanto a la derecha bueno si uno hace un seguimiento hace lo mismo bueno se encuentra que son personajes que muchos de ellos han tenido tienen todavía recursos propios familiares derivados de empresas de negocios de campos de fundos si han trabajado o no en esas actividades pero puede que sí salen de sus pegas las políticas y vuelven a sus bufés de abogados muchos de ellos porque tienen un bufés de abogados otros vuelven a la administración de su empresa otros vuelven al mundo privado y se convierten como pasó con un montón de funcionarios primer gobierno de piñera vuelven a las grandes empresas de las cuales habían salido así que pero son los que menos mentan a los trabajadores de la clase media ahora contacto con los trabajadores de la clase media tampoco tienen mucho porque ellos se mueven en otras esferas en general en general en general se mueven en una esfera más elevada lo que pasa con las clases medias tienen un conocimiento lejano yo recuerdo alguna vez hablaba en un pitucón que vivía en estos barrios pitucones o alguna cosa así entonces me dijo con una sonrisa mira que simpático tu vida en ñoño toda su concepción de clase media es gente que vive en ñoño bueno no mucho contacto tampoco así que tampoco tienen derecho a sacarnos a la clase media a la pelea ¿saben qué más? no no hablen más de las clases medias y de los trabajadores porque no tienen la más puta idea de quiénes somos de qué hemos hecho cómo llegamos a dónde llegamos qué estudiamos qué esfuerzos tuvimos vimos a nuestros padres a veces llorando en la noche porque no había plata para pagar la cuenta o endeudados hasta aquí para comprarles regalos los hijos para la pascua yo vi a eso mi madre tantas veces otros a sus padres sacándose la cresta siendo a veces humillados en su trabajo pero manteniendo a su familia educando a sus hijos las historias de la clase media no los conocen ni en la izquierda ni en la derecha esa es la realidad permítanme ahora seguir con otro grupito de mis auspiciadores el ajedrez ya saben el tablero el reloj con las licencias para entrar al sitio espacioajedrez.com donde hay un montón de elementos muy entretenidos para estudiar ajedrez para divertirse el ajedrez es muy entretenido no se hagan cargo de esa imagen también pedantona el ajedrez de unos tipos así especiales mentira el ajedrez es el juego más accesible de todos es mucho más simple que el bridge es mucho más simple que el poker es mucho más simple que tratar de calcular qué pingo va a ganar en la carrera se los digo yo que he perdido siempre muy difícil y así es que el reloj es súper entretenido ya se los he mostrado varias veces se los mostraré otro día y le pone esto de ahí con el tiempo le pone una cosa al ajedrez que qué les digo yo yo me acuerdo algunos viernes hace muchos años uno de mis amigos era el recientemente fallecido Salaqué este hombre que fue tan importante en el tema de los derechos humanos y todo lo demás Salaqué era un excelente jugador de ajedrez había otro amigo nuestro que fue un jugador de rankeado en el club chile un jugador de ranking un tipo con nivel de maestro que también jugaba con nosotros no sé si me atrevo a dar su nombre o no capaz que se sienta como ya no somos tan amigos se sienta insultado o en peligro pues si yo lo menciono un él después había otra persona que dejó ser mi amigo salió arrancando cuando hubieron mis problemas también jugaba ajedrez nos juntábamos 4 o 5 a comer a chupar y a jugar ajedrez y a escuchar jazz también y y las partidas de ajedrez con reloj eran lo más entretenidos que hay porque además los chistes que salían del perdedor que algunos simulaban que se habían quedado dormido o se les había olvidado tocar el botón del reloj y por eso habían perdido muy divertido hay montones de cosas que pueden pasar les recuerdo también a Hey el mejor corredor de chile estimados amigos corredor de propiedades digo corredor de propiedades el mejor en cuanto a la rapidez que es lo que a usted le interesa cuando usted pone en venta una propiedad usted quisiera venderla ayer como se dice este hombre se la vende pasado mañana digamos mucho más rápido que otros vendedores que otros corredores que tienen métodos más convencionales Hey tiene métodos propios sabe encontrar buenos arrendatarios si lo que usted quiere es arrendar una propiedad buen arrendatario es decir alguien que es decente honesto que va a pagar y que si se tiene que ir se va a ir sin echarle abajo al establecimiento sabe administrar arriendo si usted es un rentista y sabe tasar su propiedad antes de ponerla en venta muy importante saber poner el precio ahí es donde se equivoca mucha gente generalmente para arriba ponen unos precios ridículos y por supuesto no pasa nada les recuerdo además estimados amigos a los que quieran invertir fuera de chile en eeuu que existe esta empresa de la internet que se llama inviertaenusa.cl inviertaenusa.cl sugiero que entren si usted tenía siquiera una vaga idea de invertir allá porque créanme que las oportunidades son muchas desde luego inviertaenusa.cl tiene una carpeta con 3500 franquicias es decir no es solo que conozcan los trámites legales para invertir en eeuu sino que tienen ofertas concretas de negocio 3500 franquicias departamento y casas para arrendar con muchas ventajas en detroit por ejemplo ustedes entren al sitio y vean los detalles casas y terrenos en otros estados donde usted quiera tienen muchas ofertas de negocio fuera de eso si usted quiere abrir una cuenta corriente en un banco norteamericano también se pueden hacer cargo y en dos semanas usted tiene una cuenta corriente allá y finalmente les pongo en conocimiento que existe esta gran empresa tecnológica chilena premiada dos veces que es Climo Climo que se encuentra en el sitio Climo miclimo.com miclimo.com que climatiza su oficina su casa de una manera espectacular con aparatos de última generación alimentados con energía eléctrica con tienen hasta una conexión de internet o sea mire aquí les digo entran al sitio las primeras preguntas se las va a contestar como esta es una empresa tecnológica un robot hola bienvenido que es lo que te sea una cosa así más o menos o no sé eso un poquito voz sintética de los computadores de los 80 ahora es más humano y si tiene preguntas más difíciles el computador le decir bueno ya sabe que más lo voy a poner con un humano ahora super piola y lo que les voy a mencionar de literatura es en realidad un libro que no es literatura realmente tal es un libro de el filósofo Feredrich Nietzsche humano demasiado humano son no es un tratado filosófico en el sentido que usted va a encontrar una teoría global universal de lo humano y lo divino expuesta en 25.000 capítulos en alemán o en griego o alguna cosa difícil son aforismos como ustedes pueden ver de repente son muy cortitos sobre toda clase de asuntos que se le ocurrió a Nietzsche en algún momento los iba anotando y tratar Nietzsche dejando de lado su lo que uno piensa de su misión del mundo de la moral del superhombre era un tipo realmente muy sumamente inteligente muy perceptivo y con grandes dotes de psicología cada vez que en sus aforismos toca temas relacionados con la conducta humana las actitudes humanas como funcionamos los seres humanos da siempre en el blanco por ejemplo permítanme leerles aquí el aforismo 155 que se llama creencia en la inspiración dice los artistas tienen interés en que se crea en las intuiciones repentinas el beso de las dioses de las musas en las llamadas inspiraciones como si la idea de la obra de arte del poema el pensamiento fundamental de una filosofía cayese del cielo como un rayo de la gracia en realidad la imaginación del buen artista o pensador produce constantemente cosas buenas mediocres y malas pero su juicio extremadamente abusado ejercitado rechaza selecciona combina así nos damos cuenta hoy por los cuadernos de notas y es verdad de Beethoven de que compuso poco a poco su melodía abro paréntesis efectivamente uno ve el cuaderno de notas donde iba borroneando pongamos de la sexta sinfonía esta de la cual habló tan mal Ortega y Gasset y uno ve montones de rayados de cosas ideas que borró o sea una idea musical que alcanzó a avanzar qué sé yo cinco compases o diez y después la borra y empieza con otra cambia aquí un valor un sostenido se convierte en natural cambia la nota por acá trabajo bueno sigue diciendo así nos damos cuenta hoy por los cuadernos de Beethoven de que compuso poco a poco sus melodías más magníficas y las matizó en cierto modo con múltiples bocetos lo que les estoy diciendo quien disierne menos severamente aquí el artista mediano nomás quien disierne menos severamente y se abandona gustosamente a la memoria reproductiva o en el fondo a la primera idea que cree buena que se le ocurrió podrá en ciertas condiciones llegar a ser un buen improvisador pero la improvisación artística está a un nivel muy bajo en comparación con las ideas artísticas elaboradas seriamente y con esfuerzo todos los grandes hombres son grandes trabajadores infatigables no solamente en inventar sino también en rechazar en pasar la criba en modificar en arreglar y yo os digo como escritor por malo que ustedes crean que soy o por malo que efectivamente sea pero esto también lo dice todo escritor que el arte de escribir o el trabajo o la artesanía de escribir es más de la mitad del tiempo el arte de desescribir de borrar lo que se escribió el día anterior de hacerlo de nuevo al día siguiente borrar otra vez la primera corrección y ir a la segunda ¿saben ustedes cuántas veces reescribió Gabriel García Márquez en años de soledad? él lo contó en alguna parte no me acuerdo dónde pero lo contó 15 veces si se hubiera quedado con su primera impresión que le pareció ah esto está más o menos está más o menos encachado no habría sido 100 años de soledad ni él habría sido Gabriel García Márquez y después les leo relacionado también con los creadores lo que dice Nietzsche de los sufrimientos del genio y su valor este es el aforismo 157 dice el genio artístico quiere proporcionar un goce pero si se mantiene en un nivel muy alto de genio le faltan con facilidad aquellos que podrían experimentarlo o sea le falta público ofrece manjares pero nadie los quiere esto le da un patetismo ridículo conmovedor según las circunstancias pues en el fondo no tiene derecho alguno a forzar a los hombres a saborear su platillo su instrumento suena pero nadie quiere bailar ¿puede ser esto trágico? tal vez por último como compensación de esta privación tiene placer en creer que el resto de los hombres no lo experimentan en todos los demás géneros de actividad sus sufrimientos los del genio impresionan más porque su queja es más fuerte su lenguaje más elocuente y a veces lo pone en cursiva a veces sus sufrimientos son realmente muy grandes pero tan solo porque su ambición y su envidia su envidia a los a los más pencas a lo mejor que han tenido éxito son muy grandes los genios científicos por ejemplo como Kepler dice y Spinoza no suelen ser tan exigentes ni dan a su sufrimiento y a sus privaciones tanto relieve tienen derecho a contar con más seguridad con la posteridad sí porque están tratando de algo que se va a probar tarde o temprano que era lo que era en el arte es una cuestión de gusto ¿no es cierto? entonces dice tienen derecho a contar con más seguridad con la posteridad y a prescindir del presente mientras que un artista que hace lo mismo juega siempre una jugada desesperada en que toma parte de su corazón qué mala esta traducción en casos muy raros cuando en el mismo individuo se combinan el genio de crear y de saber y el genio moral viene a sumarse a los sufrimientos dichos ya dichos esta otra clase de dolores que deben considerarse como las excepciones más singulares del mundo dos puntos los sentimientos extra y supra personales que se aplican a un pueblo a la humanidad al conjunto a la civilización en fin bueno Nietzsche es un caso muy interesante un filósofo yo he leído todas sus obras creo o casi todas he leído ensayos sobre él no todos halagüeños ni mucho menos ustedes saben que a Nietzsche se le adjudica erróneamente falsamente que es como el padre ideológico del nazismo lo cual no puede ser más contrario a la verdad porque si hay algo que el nazismo era entre otras cosas era un movimiento de masas brutal pelotuvo mediocre y por eso que constituyó a tanta gente tipos que diflaban con uniforme todo eso no y mientras que Nietzsche era estaba en el pueblo opuesto era si podemos calificar su visión del mundo era una visión aristocrática era una visión elitista tenía el mayor desprecio por las masas incluso tenía el mayor desprecio por los alemanes no le parecían junto como Schopenhauer que le pasaba más o menos lo mismo lo consideraba los tipos más vulgares del planeta así que imaginar a Nietzsche creando o siendo poniéndolo como originador ideológico del nazismo es completamente ridículo es un hombre de muchos aciertos de mucha penetración psicológica de gran penetración psicológica y en su filosofía en que llama por así decirlo convoca a los hombres a superarse a sí mismos a ser si no son si no pueden ser superhombres que es una palabra que adquirió una expresión que adquirió muy mala prensa por muchas razones probablemente por el nazismo que creían que ellos eran una super raza no hay super raza no hay más que la raza humana y no puede haber nada peor que eso bueno este hombre en ese llamamiento en ese momento yo veo que no veo nada reprochable en eso decía si uno no puede ser superhombre si uno no puede llegar más arriba al menos uno tiene que ayudar a que otros lleguen más arriba ser un puente para el superhombre y yo creo 100% en eso me parece una visión noble y en lo que se haya equivocado en lo que se haya pasado la mano tiene un temperamento potente el de Nietzsche bueno él era como dice el título de este libro humano demasiado humano y eso sería todo por hoy estimados amigos espero haberlos entretenido siquiera un rato y mañana sábado todavía no tengo claro qué les voy a ofrecer el domingo estaremos nuevamente me parece que casi con toda seguridad con Álvaro Sala espero que ustedes ya hayan visto el programa y entre paréntesis para los que me piden el libro teología para increíble que ya creo que se agotó no me queda ni uno más vamos estamos pensando seriamente en que yo lo agarre no sé si lo tengo incluso en algún lado todavía como para y lo corrija de repente o le pongo un prólogo nuevo no sé pero en cualquier caso muchos otros libros míos están disponibles en la tienda del Villegas ya no me atrevo a decir cómo se escribe porque siempre lo digo al revés pero seguramente está saliendo aquí a la altura de mi pecho la dirección para de la tienda en el sitio del Villegas el portal del Villegas para que ustedes adquieran alguno de los libros que están ahí y eso sería todo muchas gracias nos vemos el sábado ok ok